Música Sisi Fernández, nieta de Vicente Fernández, contrajo matrimonio en una ceremonia muy familiar. Este fin de semana una de las nietas de Vicente Fernández contrajo matrimonio civil en una hermosa e íntima ceremonia, rodeada de amigos y familiares. Sisi Fernández se casó con su novio de toda la vida, Marcelo Garza Ayala, cuya celebración tuvo lugar en un salón de eventos llamado Lobby 33, ubicado en la ciudad de Zapopan, cerca de Guadalajara, en el estado de Jalisco, México. Música En ese día tan especial estuvo presente su padre Vicente Fernández J.R. y su abuelo Don Chenta junto a su abuela Cuquita, además de otros miembros de la familia como su Prima Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández. Música Cisi lució un hermoso vestido blancos traples con un gran lazo en la parte del frente. Música Cabe mencionar que esta es la segunda boda de la pareja, pues ya tuvieron una unión espiritual en la playa. Por su parte su padre, Vicente Fernández J.R. compartió una fotografía junto a los recién casados a través de su cuenta de Instagram, dándole la bienvenida a su yerno Marcelo. Música Ayer se casó uno de mis orgullos. Mi hija, te deseo lo mejor de la vida en este paso que diste junto a Marcelo porque los dos se lo merecen. Música Ayer se casó uno de mis orgullos. Música 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 Música